Durante la presente semana, un oficial de la Armada Nacional estuvo en Sevilla convocando a los jóvenes que aún no han definido su situación militar para que lo hagan en esa institución, brindándoles además la información necesaria a aquellos quienes quieran hacer carrera. Dentro de los procesos que tiene la Armada Nacional están los procesos de los jóvenes que quieran definir situación militar como infantes de marina, igualmente aquellos jóvenes que quieran hacer carrera militar en las diferentes escuelas de formación que tenemos, que está la Escuela Naval de Cadetes, los jóvenes que quieran hacer carrera como oficiales, tanto oficiales navales como oficiales de infantería de marina, igualmente los jóvenes que quieran ingresar como suboficiales, está la Escuela Naval de Suboficiales ubicada en Barranquilla y la Escuela de Formación de Infantería de Marina ubicada en Coveñas. Posterior a eso, jóvenes profesionales, bachilleres, técnicos profesionales y tecnólogos que quieran ingresar a la institución están abiertas las convocatorias. Toda esta información más amplia la pueden encontrar en la página www.astemarino.mil.co o en el Distrito de Incorporación Naval número 8 que está ubicado en la ciudad de Pereira, en la calle 20, número 906, segundo piso y en los teléfonos 334-4669 y 310-581-0912. Los requisitos de ingresos son mínimos, por ejemplo, no es indispensable ser bachiller, los hijos únicos tienen alguna limitación para acceder. Ser mayor de edad, menor de 27 años, no haber definido situación militar, no ser hijo único, aquellos jóvenes que son hijos únicos, lo único que le pedimos es una declaración extrajuicio donde voluntariamente se presenta con nosotros y quiere ingresar a la Armada Nacional y que haya tenido hasta quinto primaria como mínimo. Quienes decidan tomar este camino reciben beneficios especiales, entre los que se cuenta la posibilidad de capacitación y mayor facilidad para su profesionalización. Una capacitación naval militar dentro de la institución, un estatus obviamente dentro de la sociedad que va a salir reservista de primera clase de la Infantería Marina, de la Armada Nacional, y pues que más que a los 12 meses el joven que quiera seguir y proyectar su carrera o su proyecto de vida puede, posterior a eso, hacer ya los 12 meses de estar prestando su servicio militar como Infante de Marina, puede hacer el proceso, la institución lo apoya para que haga el proceso en las diferentes escuelas de formación. Contrario al pensamiento común y según lo ha dado a conocer el uniformado, el proceso formativo es asequible en cuanto a los costos. Para quienes desean prestar su servicio militar, la inscripción y exámenes son gratuitos. El joven que quiera ingresar como Infante de Marina, la inscripción no tiene ningún costo, los exámenes no tienen ningún costo, y dentro de la institución va a recibir antes una bonificación mensual. Y por otro lado tenemos las diferentes carreras o procesos para los jóvenes que quieran hacer carrera militar como oficial o suboficial. Dependiendo del proceso tienen unos costos. ¿A qué voy con esto? Los costos son muy asequibles, de pronto hay una desinformación en la población en donde se ha creado un mito que ingresar a la Armada Nacional de pronto es muy costoso, entonces acá yo estoy nuevamente verificando y rectificando esta información que no es tan costoso como la gente cree. ¡Gracias!